Vivir, y es que sin ti, no encuentro la manera de la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, duelen los segundos y no está tu amor Si tú no estás, me muero Porque todavía te quiero Contigo yo te quiero Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de pura amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos del momento, solo los dos Que mi amor por ti vive y sigue activo Te da la atención que siempre has pedido No te gane que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Si eres que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, duelen los segundos y no está tu amor Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué a cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Vamos! Tienes ganado, te quiero,ходable Estuviste sola, por eso hoy te quiero Más que nunca, mi deseo convertirte, mi señora Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Serás mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llego al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes, tienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!